Para ir a lo siguiente, que es extremadamente fuerte, extremadamente fuerte. Anoche, la alcaldesa preanredista de Cuauhtémoc hizo declaraciones en un programa de radio que provocaron que muchas personas se alegraran. Anoche, aseguró su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc, que pues iba a dejar la política tan pronto concluyera su mandato en la alcaldía de Cuauhtémoc. Esto porque pues no tenía el temperamento y porque están muy preocupados sus papás. Esto fue lo que dijo Sandra Cuevas, lo ponemos como precedente a lo que nos va a plantear en los momentos más nuestro queridísimo Ricardo Sevilla. Pues nos tiene información, dice Ricardo Sevilla, que no cantemos victoria, que siempre no, siempre sí se queda en la política. Vamos primero a escuchar lo que planteaba en un programa de radio anoche Sandra Cuevas. ¿Ya se dio cuenta de lo que es la política? ¿Le dio asco y no piensa regresar? Sí, seguramente, seguramente para mí lo más importante es mi padre, mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. ¿Se va a retirar de la política después de este periodo? Créame que tanta preocupación, tantos problemas que le generan a mi papá y a mi mamá, eso, ningún dinero. Y ningún cargo me los va a regresar si ellos se llegan a enfermar o les pasa algo por todo lo que ven todos los días. Entonces, no, no aspiro a nada más que terminar bien este trienio. ¿Se va a retirar de la política? Sí, sí, definitivamente. A mí mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia. Así no, así no es la vida. La vida no es eso. La vida no son problemas. En la vida hay muchas cosas más bonitas. ¿Va a regresar a su fundación? Entonces, yo no necesito estar en la política para viajar, para conocer, para estudiar, no necesito estar aquí. Y yo creo que podemos ayudar más al país, siendo grandes activistas, luchando por lo que creemos desde la sociedad pública. Pues, alcaldesa, gracias por esta conversación. He estado en diez países, dice, estudiando, ¿no? Como lo que declaraba en aquel entonces. Y antes de que llegue nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, quien ya tenemos en el DEC de Sin Censura, antes de que empiece su participación, de hecho le acabo de mandar un mensaje por WhatsApp para decirle que en Sin Censura, desde ayer que empezó a surgir la nota y la controversia, realizamos un mini recuento de los daños, un mini recuento de los escándalos de este personaje. Y es más, vamos de una vez a saludar a Ricardo antes de que demos este recuento, porque Ricardo nos trae más información, pero ahora quiero sorprender a mi amigo con una mini investigación que se queda en pañales con lo que él hace siempre. Pero te saludo primero, querido Ricardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes como habitante de esa, la noble, leal y mítica Ciudad de México, hoy gobernada por tanto preanredista Loquillo? Mira, me siento muy bien porque aquí nos tocó vivir, diría la suegra de Fernando García Ramírez, Cristina Pacheco, que es el único, la única tara que yo le pongo a Cristina. Pero me siento muy bien, me siento muy contento, muy feliz de ser chilango, de vivir en Chilangolandia, como nos dicen algunos, algunos despectivamente, algunos cariñosamente, me siento muy contento. Sí, hay estos personajes como Lía Limón en Álvaro Obregón, como Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, y como otros tantos en la Benito Juárez, atestada de panistas, desafortunadamente, y pues gente del cártel inmobiliario. Pero estamos bien porque si nos ponemos a pensar en el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que pues estaba gobernada sencillamente por los regentes, por los regentes priistas, entonces se ha estado avanzando, se ha estado avanzando muchísimo. No pensábamos que iba a haber otro tipo de gobernantes, gobernantes de izquierda, y ahora, al contrario, los que se están extinguiendo y los que ya están diciendo que se van y siempre no se van, pues bueno, son los menos. Y estoy muy bien, querido Toño, espero que tú también te encuentres maravillosamente. Me sentía maravillosamente anoche cuando escuchaba estas declaraciones precisamente en ese programa de radio que le pertenece al consorcio del periódico El País. Pero después, ahora con lo que tú nos vas a presentar, no estoy tan feliz. Por eso es que quería hacer esta introducción para ti, esto que hemos preparado en el equipo de Sin Censura, que es un compilado de los escándalos de Sandra Cuevas. Lo tenemos con video, con audio, con fotos. Ha sido un trabajo que hemos hecho aquí en Sin Censura con los compañeros. Y mira, Ricardo, querido público consentidor, antes de ser candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas sí cacheteó a una persona porque le dijo señora mientras cuestionaba su fundación. Vamos a ver estas imágenes, son cortas. Las vamos a quitar cuando ya le dé la cachetada. Que se la dé y todo, pero de ahí nos vamos porque se pone la cosa muy violenta. Entonces, ¿cuáles son las cosas? A ver, quiero que me conteste. No, no está acondicionado. Pero tú dijiste que sospe... Yo no pido niñas como el señor. Yo nunca pido una credencia para votar. Quiero que me contestes una cosa, David. David, quiero que me contestes. Si eres hombrecito, quiere que me contestes cuáles son las sospechas que tienes de la fundación. ¿Cuáles son? ¿Las sospechas? ¿Cuáles son? Cuando la señora me dijo que para... Señorita o doctora. Señorita o doctora. Espera, permíteme, permíteme. A mí no me diga señora. A mí no me diga señora. Permíteme, permíteme. Ábrele el tren. Permíteme. Permíteme. Eso es una barbaridad. Por eso, ni siquiera era doctora, ¿no? No es doctora todavía, dice ella, que es doctorante. Hizo una especie de posgrado en una universidad que, pues, es muy cuestionable, ¿no? Nos va a decir en unos momentos más Ricardo Sevilla, que me parece que tiene ahí un... Está en un edificio, en un piso de un edificio y se acabó y no es muy reconocida que digamos, pero ahí ya exigía que le dijeran doctora. Pero fíjense, durante su paso por la política, antes de buscar esa la alcaldía de Coutemoc, era sí oficialmente parte del equipo del senador Ricardo Monreal, quien, se asegura, pues sería su padrino político. Y ante las cámaras de sin censura, Ricardo Monreal defendió a capa y espada, frente a Vicente Serrano, a su ahijada política, Sandra Cuevas. Esto fue lo que dijo hace algunos meses. Los acuerdos, creo en el consenso. Y sí creo, además, que le han cargado la mano a Sandra. Yo fui delegado y jefe delegacional de esa demarcación. Y sé lo difícil que es gobernar. Sé lo difícil que si no tienes el respaldo del gobierno central, como gobiernas, es muy complicado. No es como en los municipios, que tienes autonomía, que tienes recaudación propia, que cobras el predial. No, el Distrito Federal, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad es muy centralizador de funciones y facultades. Y si no tienes el acompañamiento de la dirección de gobierno, de la jefatura de gobierno, difícilmente puedes caminar. Y estás acosado, acosada, no puedes funcionar. Es muy complicado gobernar una demarcación tan compleja. Y fíjense cómo es. Vas bajo la lógica que siempre plantea Sandra Cuevas al justificarse en los escándalos que realiza. Siempre dice, detrás de todo esto está clave a Sheinbaum. Bueno, pues es lo que plantea su padrino político. Verdaderamente que busca marear a la gente con sus comentarios. Me llama mucho la atención cómo habla Ricardo Monreal, cómo con el choro mareador. Híjole, a veces sí convence a uno que otro. Esa es la realidad. Miren, durante esa campaña a la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas varias veces usó en sus discursos la frase me los voy a chingar. Esto fue uno de los últimos discursos que hizo antes de enfrentarse en la elección a Dolores Padierna, quien pierde, pierde esa alcaldía. Así, así se refería ella a Dolores Padierna. Me lo entiendan mejor y con todo respeto a mi mamá, porque nunca digo, lo serías enfrente de mi mamá. Pero para que me lo entiendan mejor, me los voy a chingar y me voy a quedar con la alcaldía contando. Bueno, bueno, pues luego de ganar esas elecciones desafortunadamente, aseguró en una entrevista con el despreciable racista de Carlos Alarraqui que a ella no le gustan los pobres y que no iba a gobernar para ellos. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Bueno, imagínense. Esto obviamente causó mucha indignación, puesto que yo estoy convencido, la mayoría de la gente que vive en la alcaldía de Cuauhtémoc no es rica o no es de clase media. Pero bueno, en octubre ya de 2021, cuando toma protesta, ordenó que instalaran una alfombra roja que le va a poner Don David en pantalla para que desfilaran los políticos del PRI-AN-RED como si se tratara de artistas de Hollywood. Imagínense, así, la alfombra roja de los personajes del PRI-AN-RED. Y luego, este video que sí le vamos a presentar y que está fuerte, a mí me duele mucho, me provoca mucha molestia. Con gran crueldad, dispuso que salieran de una caja decenas de mariposas que se quemaron con la pirotecnia de ese pinchurriento evento. Vamos a ver estas y escuchar estas imágenes. No sé si las tenemos por ahí, Don David. Cuando toma protesta y abre esta caja, se las mandamos por ahí. Si no las tienen, mándenme mensaje y nos vamos a lo siguiente para no perder el tiempo con los... ¿Lo tiene por ahí? Bueno, no me responde por ahí Don David. No sé si se quedó, si perdimos la comunicación con él. Ok, bueno, me dice Don David que no las tiene. Se las mandamos ayer, pero vamos a buscárselas por ahí. Están ahí esas imágenes. Luego, en febrero de 2022, el Ministerio Público acreditó que Sandra Cuevas había agredido, robado y mantuvo secuestrados a dos policías a los que mandó llamar a su oficina para disqueablar de la regulación del comercio informal en el Centro Histórico, luego de que se determinara que la alcaldesa incurrió en abuso de autoridad, robo calificado y discriminación, pues fue vinculada a proceso, pero en un acuerdo reparatorio aceptó ofrecer una disculpa pública, pagar 60 mil pesos, 30 y 30, 30 y 30, no iban a ser 60 mil pesos a cada policía, no, 30 y 30 a los afectados y someterse a un tratamiento psicológico durante seis meses para tratar la ira, el manejo de la ira y las emociones, sin embargo, como si se tratara de un infante de cuatro años, sus primeras disculpas dejaron mucho que desear, no sé si esas sí las tenga don David, ahí están las primeras disculpas, vamos a ver las primeras disculpas que ofreció Sandra Cuevas. Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, les ofrezco una disculpa, sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros. Les agradezco nuevamente todo el apoyo a los medios de comunicación y Dios no lo permite. Yo considero que no debería disculparme, me disculpo, pero no me disculpo. Ya al final la obligaron a tener que ofrecer disculpas nuevamente y muy a la de a huevo la semana siguiente ofrece disculpas. A finales de febrero dos mil veintidós, hace un año, encabronados por tanta injusticia e irregularidades en la gestión de Sandra Cuevas, varios vecinos de Coutemoc organizaron una protesta en su contra en la explanada de la alcaldía para exigir su renuncia. Pero según varios reporteros, entre estos nuestra queridísima corresponsal Elena Duarte, un grupo de esquiroles los bloquearon a los vecinos antes de que llegaran al recinto en donde la alcaldesa ya había dispuesto música, una lona y brincolines infantiles para, como le está mostrando Don David en pantalla, lanzar una serie de pelotas a la concurrencia que tenían pegadas billetes, tenían pegados billetes de 500 pesos, miren nada más. Sandra Cuevas lo negó todo, pero ahí están los videos, ahí están los videos. Más adelante, en mayo dos mil veintidós, Sandra Cuevas hasta se hizo famosa internacionalmente luego de que de manera autoritaria, clasista y discriminatoria y sin justificación jurídica alguna, determinó borrar esos hermosos rótulos en los puestos de comida que están en toda la alcaldía. Esto para pintarlos de blanco y poner su sello bien pedorro, ¿no? Ahí en estos puestos. Esto obviamente provocó que la gente que por ahí pasaba, los usuarios, pues desconocieran que venden en dichos comercios. También obligó a, pues, a un grupo de personas a que borraran el mural Mujer en diálogo con el progreso en la entrada del conocidísimo Mercado Juárez pintado por el artista Segobala. Aseguró Sandra Cuevas en aquel entonces que esto era para mejorar la imagen de su demarcación y hasta le dedicaron un artículo en el New York Times, no sé si lo puedo poner por ahí don David, ese artículo del New York Times que le dedican completamente a Sandra Cuevas. Esto fue muy, muy interesante. Creo que no lo tiene por ahí, pues se lo mandé desde ayer también a mi querido amigo, a ver si lo puede sacar por ahí don David. Se lo mandé desde ayer, pero hubo un artículo del New York Times muy interesante en el que se exhibe a este personaje. Bueno, ese mayo de 2022, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc por abuso de funciones debido al cierre del Deportivo Gelatao en octubre de 2021, el año anterior a ese. Y luego de decir que nadie la detenía, la señora prácticamente salió con que, pues a ver, sáquenme de la alcaldía. Y en septiembre de ese mismo año, sus amigos de la Suprema Corte suspendieron la inhabilitación. Imagínese usted. Bueno, en octubre de 2022 dio un informe de gobierno que, híjole, estuvo, pero pa'l perro, ¿no? Que nada más dio, pues, pena ajena. Estuvo acusada de llevar cientos de acarreados. Casi todos portaban el mismo paraguas de color blanco, por eso es que se decía que eran acarreados, pero literalmente le llovió sobremujado. Lllovió toda la noche y no pudo dar su discurso per se. Tuvo que presentar un video igual, sumamente editado, en el que exhibe su gran incapacidad de hilar ideas y reflexiones completas sin equivocarse. Ante ese informe, la alcaldesa dispuso una serie de espectaculares con su rostro en varios puntos de ahí de la Cautemoc. Lo que a mí me recordó, no sé usted, no sé a mi querido Ricardo Sevilla, el llamado oculto a la personalidad que se ha establecido desafortunadamente en Corea del Norte desde principios, bueno, ¿qué digo principios? Mediados, más o menos, del siglo pasado con el régimen del dictador Kim Il-sung, así como con su hijo Kim Jong-il y su nieto ahora Kim Jong-un. Y mire, no era la primera vez que Sandra Cuevas exhibía su narcisismo extremo, algo que ha escrito precisamente en una columna nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, lo estuve leyendo por ahí, varias veces ha compartido imágenes o videos desde su oficina en los que se puede apreciar que todos los retratos que tiene en dicho recinto, no sé, me puedo poner el video don David, todos, 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 todos los retratos que tiene, mire, fíjese este video, ¿no? Se da cuenta en todos los retratos que tiene atrás y en toda su oficina no son retratos de su tía, de su mamá, de su papá, de su pareja, son retratos de ella, son sus retratos, está, está, es todo terrible, ¿no? Incluso, y esto también hay que decirlo, para las fiestas decembrinas del año pasado, compartió en redes sociales una sesión profesional de fotos en las que aparece frente a un árbol navideño vistiendo un mameluco, de verdad, lo más cringe de lo cringe, y sosteniendo a un oso de peluche al que lleva muchas veces a sus eventos políticos, al pobre oso, ¿no? Ese pobre oso de peluche dicen por ahí en los memes que es el más afectado, la peor de las víctimas de Sandra Cuevas, ¿no? Dicen por ahí, bueno. En noviembre de 2022, Sandra Cuevas amenazó mediante un video flatulento a los asistentes a la marcha de López Obrador que reunió mínimo a más de un millón doscientas mil personas para celebrar la cuarta transformación, pero un día después, Sandra Cuevas tuvo una comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México para el análisis presupuestal del 2023, y ahí solamente se refirió por su nombre a las diputadas del PRD y del PAN que ahí participaron, Poliminia Romana Sierra y Ana Villagrán, mientras que al resto de los legisladores locales les llamaba por diputado uno, diputada dos. Esto ocurre cuando la diputada Xochitl Bravo cuestiona a la alcaldesa sobre una denuncia en su contra por precisamente borrar el mural del mercado Juárez, y Sandra Cuevas le llama diputada uno. Esto le pareció terrible a la diputada presidenta que moderaba esa conversación, Valentina Batres Guadarrama, quien la puso en su lugar. Esto fue lo que ocurrió en aquel momento en, vamos, ahí, en noviembre dos mil veintidós. Tiene el uso de la palabra alcaldesa. Muchas gracias. Comenzamos. Le respondo a la intervención, es la diputada número uno, en el tema de los murales. Quiero comentarles Diputada, diputada, alcaldesa, permítame la interrupción y le ruego que me disculpe que la interrumpa. Le pediré de favor que se dirija a las diputadas y diputados con su nombre, su apellido, son personas y tienen dignidad las personas. Entonces, le voy a pedir que no nombre a ningún diputado como número uno, número dos o número tres si se va a referir a un diputado, si se va a referir a un diputado o diputada, le voy a pedir por favor que le diga por nombre y apellido y respete esta sesión de trabajo, alcaldesa. Le ruego de favor que se dirija con respeto a las personas que integran esta sesión de trabajo. Esta es una comparecencia de trabajo, alcaldesa. Y le ruego que respete a las personas. A la intervención número uno, diputada, le contesto. Bueno, entonces, yo le exijo a usted que me llame alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y no, señor alcaldés. Su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa preanredista del reino de Cuauhtémoc que exigía por ahí. Bueno, luego hubo una situación en la que incluyó a Sin Censura Sandra Cuevas. Dispuso una persecución en contra de Sin Censura junto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, amedrentando primero a Vicente Serrano y acusándolo de la típica cobarde de los políticos, de violencia política en razón de género por las críticas sí fuertes, pero carentes de situaciones genéricas que hemos hecho sobre ella debido a su muy lamentable gestión, irregularidades, racismo, clasismo y escándalos. A finales de enero de este año ya Sandra Cuevas fue descubierta por el Contralor de la Ciudad de México en un cateo con policías de desplegar una guerra sucia contra Claudia Sheinbaum y es que pues hallaron en las oficinas de Cuevas lonas y miles de pamfletos con propaganda sumamente asquerosa para atacar a la jefa de gobierno comprobando con esto que la que incurre en violencia política en razón de género pues es ella, Sandra Cuevas. No solamente eso, la alcaldesa incluso se dio el lujo de agredir junto a sus empleados, a los policías y contralores y a pesar de todas las pruebas que se presentaron en su contra de que literalmente la agarraron con las manos en la masa, aseguró en aquel momento que iba a denunciar penalmente a Sheinbaum y que pues había sido víctima de allanamiento en el pináculo del cinismo completamente desencajada y públicamente frente a los medios de comunicación incitó a sus empleados a agredir a la jefa de gobierno pues en una especie de arenga que fue más o menos así. Esas oficinas se las quieren comer que se las coman porque yo me voy a comer la Ciudad de México así que nos vamos a trabajar y ya saben que a nosotros no nos tiembla nada ni nos da miedo nadie ¿Qué nos da miedo? Nadie ¿A qué venimos? ¡A trabajar! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Qué barbaridad! Bueno, este fin de semana primero fue exhibida luego de que retirara a honestos comerciantes de la vía pública verdaderamente honestos que vendían sus botanitas ahí en la vía pública en algunas de las calles de la Coutemoc mientras que a los propietarios de restaurantes en la colonia Roma o en la colonia Condesa no les dice nada por invadir la vía pública con sus mesas pero bueno a los honestos y humildes comerciantes sí los retiró lo que llamó más la atención y lo que dolió más fue que haya soltado a sus golpeadores disquefuncionarios de la alcaldía para que le pegaran a un grupo de personas que con una manifestación pacífica muy peculiar defendían a los adultos mayores que disfrutan bailar en el famoso kiosco morisco de la colonia Santa María La Rivera esto ocurre pues vamos dicen lo han mencionado los medios de comunicación que cada día desde hace 10 años todos los domingos no, no yo viví en la Santa María hace mucho tiempo y los viejitos van a a ese kiosco desde hace mucho tiempo a bailar de verdad yo creo que ya son mucho más de 10 años los chiquillos con sus papás niños pequeños van a patinar ya había sacado a los a los chiquillos que patinaban con sus papás ahí en el kiosco morisco precisamente con los esquiroles estos la realidad es que el palacio de la duquesa la casa donde vive pues se encuentra frente a ese bonito parque y desde hace algunas semanas la señora quitó a esos inocentes viejitos molesta por la música con la que bailaban como de costumbre acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México de mandar a los viejitos a Claudio Chimbón y de orquestar esta protesta en su contra y ahora sí grábenos compañeros para y China